Tocará la pelota Ríos, a su lado está Joaquín Bogosian, el uruguayo, el hombre de Montevideo, ex-Newels. Ahora sigue en marcha, ya juegan Quirmes y Boca. La pelota pasaba por Alegre, ahora Martínez y ahora Bontempo. Aquí está el número 27, saliendo el porteño, tocando allí con Lema. Avanza el exjugador de Newels y de Tigre, otra vez con Bontempo. Y este largo pelotazo para buscar arriba a Bogosian. La respuesta llegaba rapidito por Chiqui Pérez, para atrás Sánchez Minho. No, aquel, aquel es Insúa, aplica el freno Insúa. En el arranque está Gigliotti por la izquierda y Acosta cerrándose. Sánchez Minho, ¿dónde anda Riquirme? ¿Dónde está Gigliotti? La pelota es para Lucho Acosta, llegaba Luciano, la termina reboleando, la echa bien lejos el de Puerto Madryn. Hablo de Lema, Forlín, allí retrocediendo, el que vuelve es Alegre. Toca Alan, Braña, jugando el Chapo, va para Ríos, busca la falta, que no, que sí, que ahí se regla, se pasa, se pasa de largo Garnier la pelota igualmente, es para Quilme. Está Riquirme, acá va Luciano, que vuelve la pelota de Acosta y vale. Va Gigliotti, viene, ahí está Gigliotti. Mancita a las manos de Dulcich, ha llegado Boca, Marcelo. Se ve a la espalda de él, esperando Riquirme. Allí empezó todo. Gonzalo Ríos, se da la meta, allí va un tiempo, va Bogosian, el salto, rebote redondo para Benítez. Pega la pelota en Chiqui Pérez, córner, si pasaba, si pasaba, era buena para Quilme, 23 minutos ya. Agarnique, no sé por qué está fuera del área en este momento, seguramente por ahí para marcar un ataque. No puede dejar con libertad a la gente de Boca. Me hace acordar el primer tiempo de Barcelona, Real Madrid, hoy esto. Sánchez Minho, ancho, ancho y afuera, puede pasar, saque de arco. Un árbitro que cobre penales que no fueron. Sí, pero antes de los penales hubieron unos cuantos goles, unas cuantas jugadas. Otra vez vuelve al punto penal Chiqui Pérez, vamos muchachos. Centro de Riquirme, ahí está, llegaba Gigliotti, el cabezazo de Bravo. A ver, dejame ver la jugada. Nada. Allí está, acabo delante, Gigliotti que va, no aprecio. Que haya habido infracción de Lema. Benitez, va a la... Garnier lo mira a Caruso, ¿qué le pide Caruso a los gritos, Miguel? ¿Al segundo palo? Claro, al segundo palo, que Zacarías vaya en diagonal. Atención que ahí está, el centro va a Zacarías, el centro arriba. Ganaba Lema, bien Orión, y ojos bien abiertos del arquero. El que va a buscar la pelota, ahí Zacarías, le pega Zacarías. Sin inconveniente, se le queda Orión. Y quedó justo para la zurda. Los centrales de Boca sacan a los de Quilmes que llegan allá afuera, bien lejos de la media luna incluso. La mete al área Caneo, que es solo que está Martínez, atención, el cabezazo de Lema, fuera de juego. Ahí bandera arriba, fuera de juego de Lema. Llegaban él y Martínez juntitos, sale Boca, Gago. La respuesta ahora es de Boca con Gago y con Colasso, quien acaba de ingresar por Sánchez Minho. Toca el balón, otra vez a la zona derecha. Bravo, Colasso. Va Colasso, juega con Riquelme, 10 minutos finales aquí en Quilmes. El partido está 0-0, va Riquelme. Toca con Grana, el grito de Caruso es para Telechea. La pelota de Gago, la pelota de Acosta. Va Gago, larguísimo. Lo mató a Gigliotti, la tiene Dulcic. Está cerca del área Colasso, ahí va Gago. Siempre allá Gigliotti, la tiene Acosta. Se la va a la Romana abierto y a la izquierda Insúa. Pasó hace un rato largo, Riquelme prefiere una vez más a la derecha. Allá fue Gago, tocando con Acosta. Se suma al área grana, sí, también está en el área grana. Va atrás con Gago, solo Riquelme. Le pega de primera, no, engancha perfecto y vale. Sigue Riquelme, es buena. Puede ser de Boca, centro de Insúa, arrasanta. Y está Colasso, pega Martínez, no ha pasado el riesgo, está habilitado Insúa. Quedaba enganchado, casi en la línea Garnier. Le pega Riquelme, rebota el Martínez, sale Lima, sale Quilmes. Lima, Caneo, levanta, intenta al menos en el final del partido. Caneo con la pelota, rodeado por tres de Boca, la pierde Caneo. Falta, dice Reyla, que estiró libre para Quilmes. Apenas atrás, Riquelme, zurdazo de Colasso. Es bueno el centro, no hay falta, no la agarraba. Lima, Gigliotti, rebote de Insúa, la corrió con el cuerpo. Insúa sacó el zurdazo después, muy defectuoso. Pelota. Aquí está justamente Lucho, aquí está Acosta, juega para Riquelme. Tiene espacio Román, llega haciendo sombra Garnier. Le pegó Riquelme. Qué lindo derechazo. Realmente también estupendo. Perdón, antes del córner, Rianio en cancha, ya se fue Acosta, 25 por 17. Con tiempo, ojo que es tuyo el que entra. Bailó en el área la pelota, la sacó el córner Dulcita. Está un metro dos adelante de la media luna, incluso. Balón para Zacarías. Allá va a buscar la Terechea, el centro de Zacarías. Es bueno, al piso y de cabeza la respuesta de Sigliotti. Sale tocando, sale, intentaba Forlín, rebote de González. Bien alto le pegó Pitu González. Saque de arco. Corto para Bravo, Riquelme. Va Riquelme, se termina el partido aquí en el sur de Gran Buenos Aires. Al piso solo. El que se caía era Rianio. Mete Bravo y se va Bravo. Se va, se va, se va. Se va Bravo, se queda con 10 bocas. Expulsado el cordobés Federico Bravo. Con este empate, Boca 12 a 6 del líder, Colón de Santa Fe. Saca lejos Orión cuando Herrera señala la mitad de la cancha. Aquí en el sur de Gran Buenos Aires se empataron. Quilmes y Boca 0 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!